A través del departamento drogas ilícitas del departamento policial de San Isidro se logró detener a un individuo, era el operador principal de la comercialización de drogas, vemos los panes compactados y fraccionados que comercializaba en zona norte. En el marco de este mega operativo dispuesto por la superioridad se ha realizado un procedimiento que ha tenido su inicio de investigación a través de una denuncia al sistema de emergencia 911, a partir de allí la delegación de investigaciones de drogas ilícitas de San Isidro que inicia tareas investigativas, las que culminan siendo realizado un operativo en forma conjunta con personal de la superintendencia de zona norte, logrando de esta manera interceptar en la vía pública un vehículo deguo, de color verde, con un único ocupante, el que surgía de las tareas investigativas como el que comercializaba y vendía droga, concretamente marihuana compactada, en la zona de San Fernando y San Isidro. De esta manera, como les decía, se logra interceptar este vehículo, secuestrando desde su interior varios panes de marihuana, como así también se logra la prevención del responsable de la comercialización. En total se han secuestrado 16 kilos de marihuana compactadas. Hay dos armas, estamos tratando de determinar si tienen pedido de secuestro, son dos armas de guerra, una pistola Tanfoglio y una pistola Browin, armas, ambas calibre 9 milímetros. ¡Gracias!